Son aproximadamente 60 las casas de bolsa, de las cuales cerca de la mitad fueron autorizadas por la Comisión Nacional de Valores entre los años 2007 y 2008. En la actualidad hay dos expresidentes presos y uno está huyendo. Muchas de esas casas no tienen la provisión de bolívares fuertes a que les obliga la ley. Una de ellas en particular aparece vinculada a los Maclet y existen muchas conexiones con la legitimación de capitales y operaciones especulativas con el dólar. Sobre el tema electoral, Enrique Mendoza tomó prácticamente la decisión de postularse a la Asamblea Nacional por Miranda, por Lista y por el circuito 4. Es decir, Guatire, Guarenas, Fila de Mariche. A su aspiración, por Lista se opone el partido un nuevo tiempo. La denuncia que registré en este programa sobre la Lotería del Táchira no obedece a propósito alguno de descalificarla. Es una denuncia sustentada que a mi juicio merece ser procesada. En tal sentido, la investigación correspondiente ya está en manos del CENIAT y del Ministerio Público. En la mesa de la Unidad Democrática, organismo coordinador de la oposición, se arribó al acuerdo de que Acción Democrática encabezará las postulaciones de diputados a la Asamblea Nacional en 12 estados de la República. Un nuevo tiempo en 6, COPEI en 2, Causa R en 2, Podemos en 1 y Proyecto Venezuela en 1. Esta distribución de posiciones ha generado reacciones contrarias en integrantes de la propia mesa de oposición, que se sienten totalmente relegados, como es el caso del partido Bandera Roja. Y en personalidades y organismos de la sociedad civil que militan en la oposición y que no fueron tomados en cuenta para nada. Se considera que antes de que concluya la etapa de la inscripción de candidatos, habrá grupos e individualidades que procederán a inscribirse y pudiera producirse una especie de estampida. Enrique Salas Remer, máximo dirigente del partido Proyecto Venezuela, le ha manifestado a amigos y correligionarios su desencanto por el desarrollo de la política de la oposición. Y sobre todo, por el peso que en ella ejerce el partido Acción Democrática. Por ahora, optó por viajar al exterior y no se sabe la actitud que finalmente adoptará en los comicios de septiembre. También otro dirigente de la oposición, Leopoldo López, reaccionó ante lo que está pasando en la mesa de unidad de la oposición con la siguiente declaración. Comillas. En la mesa hubo una jugada para anular la voluntad popular. Cierra comillas. A confesión de parte, relevo de prueba. Extraño, me reportan vecinos lo siguiente. Advierto que todo muy en cuenta las informaciones de los vecinos. Hay más de 30 camionetas entre Cherokee y Gran Cherokee, último modelo, estacionadas en el sótano 3 del estacionamiento público del conjunto residencial Parque Boyacá, ubicado en la avenida Sucre, con quinta transversal de los dos caminos. Los empleados del estacionamiento dicen que un concesionario los está engordando. Esto estaría sucediendo mientras se dice que no hay carros para la venta. Que las autoridades competentes averiguan esta información y tomen las medidas correspondientes. Un analista de la política peruana me envía a través de internet el siguiente comentario. Comillas. En el Perú muchos se preguntan por qué tantos corruptos venezolanos han escogido este país para asilarse o para residenciarse ante la sospecha de que puedan ser procesados allá en Venezuela por algún delito relacionado con actos de corrupción. La explicación, según mi informante, estaría en la grave situación de corrupción que impera en Perú bajo el gobierno de Aran García, quien actualmente tiene 70% de repudio en las encuestas. Por ejemplo, los dos principales dirigentes del partido gobernante, aprista del Perú, Jorge Castillo, ex primer ministro y el secretario general de la APRA, Omar Quesada, están implicados en graves casos de corrupción y se hayan gravemente cuestionado. Este comentario me recuerdo el refrán de que los burros se buscan para rascarse. Hay un personaje que se maneja en el campo de la política y de la actividad económica con gran ascendiente sobre algunas alcaldías de la oposición del Distrito Capital y Estado Miranda. Además tiene a su cargo la recaudación de las contribuciones de importantes centros comerciales en el este de Caracas para grupos de la oposición.